pues entonces me decía amigo que cuánto vale una pupusa allá en el canadá alberta 5.50 vaya diego 5.50 y aquí a 3 por 3 por eso no vi que allá donde yo trabajaba valían valían 350 donde yo trabajaba pero había en otros lugares que valían 450 y había en otros que aún más considerados que valían 2 dólares y 2 dólares pero sabrosa los propósitos vamos a aclarar el asunto y aquí son a 3 por el dólar pero hay lugar donde valen un dólar yo creo que hay de todo de todo adina hay un lugar donde valen 3 dólares dice el hotel que nos quedamos aquí hoy hoy oiga o pueden estar a comer por puede ser dicho de nada gracias por la propuesta de ellos los están invitando a propusas a toda la tropa que está aquí miren muchas mucho ten que mucho ten que mucho ten que mucho ten que un vaya miren señoras y señores miren miren la obra maestra que he hecho aquí el muchacho entonces kevin este es para la arrocera para la frijolera para los panaderos para los pescados para el pollo y poner una cacerola y freír pescado también vaya 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 contenta vaya y esto fue hecho nada más exclusivamente para nuestros queridos huéspedes verdad mañana mañana así que aquí la leña de falta vaya diego llegó mañana que tenéis que hacer dios hay volver en otros siglos yo creo que nosotros si tenemos que hacer que ahorita vamos a darle gracias a dios por la obra maestra que los echamos aquí por la obra maestra después después la obra maestra va a comer allá y se quita la chancla ahí por aquí no yo quiero comer al cáncer allí pues está bueno va vaya diego la que tu tío kevin llevo y las tuyas kevin la tuya kevin muy joel Ya este año La voy a poder en inglés Y luego van a ir hablando Cabal, tanto No sé ¿Quién le quebró? ¿Le quebró? Vaya Ay, huelule, pobrecito el teléfono ¿Eh? Bueno, entonces los dos amigos de Alberta Porque ahí llama el país No, la ciudad La provincia se llama Alberta, Dina Ajá Los dos amigos de Alberta Déjenme decirles que los dos amigos de Alberta Nunca los hemos visto No, hasta hoy Ellos nos han visto a nosotros Y ellos sientes como ustedes, como en familia, ¿verdad? Sí Miren Lo que hace el poder de las redes sociales Ajá Yo también me tengo estas propuestas Ajá Mucha gran Yo me las como como cajón pizza Ajá, sin curtido y sin salsa No me gusta el curtido y la salsa Ajá Eso, eso, Diego Atendía bien a tu tío Kevin, Diego Gracias No problema No problema Así van a comer ellos Ven la mano Así nomás Así nomás Vaya Así nos comemos allá Así también Ah Pero tres meses de vacaciones Díndale tres meses Crepón Me llega a mí esa actitud Tres meses Y cada año O cada cierto tiempo Agarran tres meses de vacaciones No, esa es la primera vez Que agarran tres meses Sí Porque cada vez Conocimos a la República Dominicana Solo fuimos por una semana ¿Eh? Cinco veces Cuatro veces fue un año Cuatro veces en un año En un año Fue Lule Pero solo fue una semana Ajá Pero digamos que fue un mes completo Porque semana tras semana Ajá Se llega a México Ajá También han ido En México En México En México En México Miren Qué bueno que el país está trayendo más Más turismo Sí La gente Está Viniéndose a pasear a diferentes partes del Salvador Tenemos como cuatro millones de extranjeros Salvadoreños Viviendo en el extranjero Ajá Y todos ellos Fueron nuestros hermanos Ajá De hecho Cuando ellos vienen entrando Dicen Bienvenidos hermanos lejanos Ajá Dile dime Así me dijo la señora En el aeropuerto Bienvenido a su país señor Ajá Bienvenido a su país señor Qué bonito Qué bonito Está a ganar de llorar ¿No? Sí Cuando no viene Este fue el país ¿Quién de uno nació? El padre de nosotros O donde nacieron los padres de uno Ajá Este es el país de nosotros Sí Pero Por aquí hubo razón Han aparecido en otros países Pero Pero hoy son bienvenidos Sí Así es Y primeramente Y primeramente Dios que sigan sumándose Muchos más Porque saben Que hacen ustedes Cuando ustedes vienen Ustedes crean más trabajo Crean más oportunidades La economía mejora Porque los dólares que traen ustedes A pasear Aquí ustedes Con dinero Compran comida Pero el que le compren comida Le están dando más oportunidades Que contaten más empleados Ajá Ajá En el aeropuerto Cuando viene más gente Compran más aviones Ajá Porque tiene que hablar En este inglés Ajá 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 Es cierto El trabajo A uno Lo hace Ajá Comer parado Ajá Él también Trabajo en un restaurante Sí Se come parado Ajá Todo Siempre 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 Sí tiene razón Ajá Eso Eso Caliente 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 Ajá Aquí están calientitas Ajá Vaya Ajá Es que en ciertos lugares Sí así son En ciertos lugares Tan rica No vamos a aclarar el asunto Hay unos lugares Que son más caras Pero Yo digo que son buenas Para mí Mi punto de vista En todos lugares Son buenas Pero como dicen Que las de los cultos Son las mejores Como que la mente Ya va Trabajada Aquí están las mejores Aquí están las mejores Y cuando uno las compra Cuando uno las compra Las siente bien buenas Porque ya Ya le terapiaron Que dicen que son las mejores Ah correcto Porque para mí Las mejores son las que hacen Saladina Pero como O es como la sopa De gallina Dicen que en Caluco Es la capital Dicen la mejor Así bien Pero la que yo hago También es buena Pero como así dice Cada restaurante Cada De pequeño Casi no me gustan las sopas No le gustan Ajá Vaya Le encanta la sopa Vaya A él si le gusta Ajá Es que si También no tomo sopa Ajá Solo seco Seco le gusta Maury Que come nomás El pollo seco Y la verdurita Yo por lo menos Le saco Yo por lo menos El pollo seco El pollo seco Es como Viennames Ah la sopa ¿La sopa de esas? Sí Oh Esa si le gusta Bien buena Si todos los días Voy a comprar Una de esas Para mí Para mí la mejor comida Asiática es la japonesa Sí Sí A mí me gusta la japonesa La más fina Dime La más cara Ah la japonesa ¿No tienen el sushi? Ay yo sé ¿No tienen aquel rocito No se acuerda ¿Cuándo era? Sí, sí Chicken tayaraki Sí, sí Chicken tayaraki Ajá Chicken tayaraki Ajá Hay uno que traía camarones Pollo y carne Dime Té triple Come Diego Y los animalitos Por otro lado Ah pues sí Sí Están comiendo Lo estamos alimentando Así que muchas gracias Por la pupusa Buen provecho Y terminamos la cocina Ya ellos Ya la pueden estrenar La cocina Cuando gusten Ya está terminada Vaya Sí Está bueno Ahí está la cocina Ahí está Sí Va Va Va